Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí sin mí Me voy a aceptar pa'l destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me puedo quedar sin ti Pensarlo dos veces ya no es necesario Tengo la estrategia de convencerte a diario Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Resolvo Lo mismo Todo dejarIVO